Bueno, ahora vamos rumbo a la plenaria del Senado. Tenemos un proyecto muy importante para todos los alcaldes del país y los gobernadores, que es el Sistema General de Participación, el proyecto que va a emitir. Que muchos municipios reciban recursos del nivel nacional para vías, para la educación, para la infraestructura, para que desconcentremos el poder, para que descentralicemos los recursos y que no sigamos más viendo alcaldes de muneros con la totuma de lunes a miércoles en Bogotá, pidiendo los recursos para una obra pequeña o grande. En el Sistema General de Participación vamos a desconcentrar los recursos. Algunos dicen que vamos a acabar el Estado Nacional. Eso es falso. Vamos a dar la discusión en la plenaria del Senado. Un debate tan importante, estamos hablando de la descentralización, de la desconcentración del poder, de los recursos en Colombia. Hoy, muchas personas, los gobernadores, 32 gobernadores, más de 1.100 andales, están escalando este debate de que los recursos verdaderamente llegan a las millones de Colombia. Es una iniciativa que tenemos nosotros que ha descalcado, queridos senadores. Y quizás es el debate más importante de este Senado en la República. Aquí algunos han hablado que se va a financiar el Estado, que vamos a desaparecer el Estado. ¡Mentira! Esta proyección de la ciudad viene atada, querido presidente, de que con la aprobación del año legislativo 2018, también viene de que se van a desconcentrar las funciones del Estado.